Antes no creía que debes de existir alguien así como tú Me invito el día en el que te encontré Juro que de donde estés, algo de mí te llevarás también No habrá camino que camine si tú no estás en él ¿Cómo puedo saber que entiendes, que me descontes, que desprestas, que mi boleto? Si voy a ganar el tiempo, yo no me guiaría hasta que a ti te tengo Solo tú me complementas, no tengo dudas sin darme cuenta Me des de curar, a la soledad que me matas Tú me dices lo que me faltaba No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti Eres tan fundamental, que mi vida está en cruzada Y no te voy a imaginar, tú solo me vas a sentir Tus besos son muy bien necesarios Y el menú que me ganaba salvo La verdad no dimensiono, está sin ti por eso te menciono Que yo voy con el que veo, en tu piel me direcciono Tan solo al verte me apasiono Tú me besas y yo siento como me sacas de la capa de esa mano Estos besos son como una apuesta a otra dimensión Yo que pensaba que eras loco por ahí sin dirección Pero hoy con tu discusión y me quedo en tu corazón La dueña de mi corazón eres tú Nadie me lo hace como tú Tú tienes algo que me atrapa Y yo me llego hasta el nivel por marquetón Tú no puedes sentir que entiendes Que me deslumbres Que eres perfecta Que no me engulle Para que se pudiera de bajar el tiempo Yo no voy a ir porque a ti te tengo Solo que me contente mientras no tengo dudas Sin darme cuenta Me diste curar A la señora que me mataba Y me diste lo que me faltaba No sé ni cómo explicar lo que yo siento por ti Y eres tan polenta en ti En mi vida va a cruzar Y no quiero imaginar No sé dónde la sentí Tus besos se van a ver en ese salto Y en mi vida no da nada salto Y no quiero imaginar Pero, no, 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 no Eu no grito O sea, conmigo falla, ok En el antemedal En Colombia ¡Gracias por ver! 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 ¿Será que otro te quiere ayudar a esta vez? ¿Será que voy a hablarte o pasará otra vez la misma estupidez? Bailando frente a mi encamara lenta Sonando una canción en los noventa Y antes de que me arrepienta Quiero decirte lo secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta, pero no te has dado cuenta Quiero decirte lo decreto sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Con la nota que tengo siento que te estoy viendo Vente, vente, la canción perfecta, bebecita Tú a mí me daña la mente Tú eres una abusadora Cuando lo meneas tú me enamoras Quiero que me hagas la batida Y no te vayas en cuanto a ser la boda No te invito a más que el violento Véjame sin miedo y dale movimiento Déjame sentir, despejame en tu cuerpo Y cuando tú te doblas, que rico te siento Quiero decirte lo secreto con una canción No estoy borracho, lo prometo, pero tú eres perfecta Tú eres perfecta Pero no te has dado cuenta Quiero decirte lo decreto sin explicación El amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta ¡Oh, oh, 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 oh! Quiero que sepas lo que siento con esta canción Y emborracharme con tu cuerpo en una noche perfecta Porque tú eres perfecta, 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 baby Quiero decirte lo decreto sin explicación Que el amor llega de repente y es que tú eres perfecta Tú eres perfecta Para mi corazón Baila, 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 baila Tú eres perfecta Para mi corazón Baila, 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 baila Tan pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista no funciona en mí Después de amarte comprendí Que no estaría tan mal Probar con la mitad No me importa Si arruinaríamos nuestra amistad No me importa Ya hay más Éramos tan buenos amigos hasta hoy Y yo probé tu desempeño y del amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Después te dejando Y te agarré A pesar de saber que estaba todo mal Lo continuamos hasta juntos terminar Cuando caí con lo que estaba pasando Te seguí besando Hoy fue Solo tú No necesito más Te adoraría lo que dure la herida Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para Y mi amor Como fue mi mujer de papel también Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que yo siempre sabía Y así es chiquita A las leyes de la sierra Tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos Pero antes sí sabíamos Lo que queríamos Entonces el amor Nos tiene de ver Seré tu eterno enamorado Y te aseguro Que Todas las noches te amaré Éramos tan buenos amigos hasta hoy Que yo probé tu desempeño en el amor Me aproveché de que habíamos tomado tanto Te fuiste dejando Y te agarré Y ya pasas de saber que estaba todo mal Y no continuamos hasta cuando terminar Cuando caímos en el amor Cuando caímos en lo que estaba pasando Te seguí pensando Y fue Solo tú No necesito más No necesito más Te adoraría Lo que duro Y la eternidad Debes ser perfecta para Perfecta para Perfecta para A mí Mi amor Como fue Que de esta Peña bien Eres mi amiga Y ahora Eres mi mujer Debes ser perfectamente Exactamente Lo que ella siempre Soñé ¡Suscríbete al canal!